El contenido de la grabación es tan duro que puede echar al traste todos los planes de la modelo metida a Superviviente, que no levanta cabeza tras su paso por la isla de Telecinco. Ha ganado Sofía Suescun, pero el paso de María Jesús Ruiz por la última edición de Supervivientes ha convertido a la XMIS España en un de los personajes del corazón más buscados del momento y ha vuelto a poner su vida privada en el disparadero mediático. Así, durante su estancia en Honduras todo el mundo hablaba de las supuestas amantes de su pareja, Julio Ruz. Ahora que la XMIS ya está en España y a pesar del voto de confianza que le ha dado al padre de su segunda hija un negro nubarrón, vuelve a amenazar la felicidad de la pareja. Y es que María Ampulido, uno de los presuntos escarceos de Ruz, ha salido a la palestra para hablar de su relación con Julio. Según Jordi Martín del programa Caza Mariposas del Divinity de Mediaset, existe un vídeo muy fuerte que, si lo ve María Jesús, no habrá boda. Por su descripción, el documento muestra a Julio intimando con Marian. Además, el paparazzi tiene un mensaje claro para Ruz. Eres un auténtico sinvergüenza, un indeseable y un malnacido. Me has deseado la muerte. Me has deseado la muerte.